No puede ser. ¿Ese que acaba de entrar no es Andrés? ¿Qué rayos hace acá? Tú. Papá, qué chive la invitación gratis. Vamos a comer rico. Qué buena onda que los del restaurante te mandan una invitación para almorzar y encima para cuatro. Estarán promocionándose, ¿no? Yo le cambio el pañal al lucero, me alisto y nos vamos. ¿Qué? Te lo dije, Wanda. Demasiado bueno para ser cierto. De todos los restaurantes de Lima tenía que venir justo a este. Lo está haciendo. Me persigue, lo sé. Yo no voy a salir a cantar. ¿Estás loca, hermana? Por favor, tú tienes que cantar. No, tú tranquila nomás, que yo esto lo resuelvo de un sopapo. Tú déjamelo a mí. No, 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 no. Ya, los dos cabrosos tradicionales. Aquel que los come no lo mirará. Para que cante mi gente. Pato, a quien no le gusta sabor, soy el trato de hermanos. Pato, pati, pani, pa' que tú puedas sorrir. Pato, pati, pato. Pero, ¿Estrella va a cantar acá? Sí, y ¿sabes qué? No queremos tener problemas. Así que, si la aprecias como dices, sería bueno que te retires. Pero, pero, ese no es un lugar de cumbia. Ya, a ver, Andrés. Te lo voy a pedir por las buenas, ¿ya? Estrella en este momento lo último que necesita es ponerse nerviosa por tu presencia, ¿ya? Así que, para casualidades, si es que es casualidad, ya estuvo bueno. Así que, vete. Mira, lo lamento, pero yo no estoy haciendo nada malo y ese es un lugar público. Además, he venido con una chica. ¿Qué explicación le voy a dar? No sé. Dile que no te guste el menú. ¿Qué te parece? No, de ninguna manera. Tendría que dar muchas explicaciones muy extrañas. Ella no me va a creer y no va a querer salir conmigo. Ella no tiene que perjudicarse y yo tampoco. ¡Que Estrella cante sus canciones y ya! ¡Por Dios, qué mal le hago yo! Le acabo de ponerse un cuento para prevenir las escaldaduras. ¿Y de verdad? Al final, ¿cómo se llama el restaurante? Gusto. Es un restaurante turístico y tiene show musical. Supongo que debe tener comida criolla, comida peruana. ¡Qué rico! Andrés, por lo que más quieras, ándate. Hay un montón de restaurantes en Lima. Tú podrías ir a cualquiera. Estrella va a cantar y se va a poner nerviosa al verte, por favor. Bueno, si es una cantante profesional, no tiene por qué ponerse nerviosa. ¿Qué tal, raza? Estoy disfrutando en un sitio, llegué a cantar y me tengo que ir. Mira, exactamente eso. Tienes que irte. A no ser que la estés siguiendo y eso sería acoso, ¿ah? Bueno, basta con tu paranoia. De haber sabido que Estrella cantaba acá no hubiera venido. Estás tranquila. Bueno, pues, pero ahora ya lo sabes. Así que vete. Estrella no quiere verte y ella lo que necesita es concentrarse para cantar. O quieres perjudicarla. Dime, ¿es eso? Mira, lo siento mucho, pero esta chica me gusta y quiero llegar a algo con ella. Soy el primer interesado en que no pase nada. Por favor, ya basta. Está mirando para acá. No sé. Dile que te sientes mal para que te duele la panza. Anda, cálmate. Y sobre todo, calma, Estrella. Yo no quiero problemas. Hagan como si no estuviera acá. ¿Pasa algo? No, nada. Todo bien. Eh, permiso. Hermana, vas a tener que cantar nomás, porque Andrés no se irá. ¿Ves? Lo hace a propósito. Me está acosando, Juan. Mira, dice que él no sabía que te ibas a presentar, que encima ha venido con una chica. Mira, canta como si no estuviera. No, no pasa nada. Estoy segura. Me está siguiendo. Ay, no. Mira, yo no creo. Debe ser una infeliz coincidencia, ¿ya? Escúchame. Tú tranquilízate. No permitas que este malvito te malogre tu show. Hola. ¿Me parece o tiene ningún problema con ese cliente? No. No, no pasa nada. Lo que pasa es que es alguien que conozco de hace años y que nos hemos vuelto a encontrar y nos pusimos a conversar, nada más, eso. Sí. Listo, ya regreso. Dale. No te tiene que gustar. Simplemente actúa natural. Utiliza tus artimañas de seductora loca para engatusar al guachi y levantártelo. Tal como hiciste conmigo. Tú eres una maestra en eso. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que puedo ser así con cualquiera? Al menos fingeselos por mí. ¿No te llega que sea cariñosa con otro? No, no, sí. De verdad que me llega, me duele, me afecta. Pero luego pienso en el medio millón que vamos a la nave y se me pasa. El mismo meme de la rana René. Ya, ya, apúrate. ¿Ya? Que papayita. Oye, me estás usando. ¿No te importa mi dignidad? Dignidad. Qué buen chiste. Ya, mamita, anda pues. Es hora de almuerzo y tengo hambre, ¿ya? Sacando pecho y a trabajar. Ay, mamita, mamita. Ay. ¿Dónde se has metido, dime? Ya sé. Aquí. Nada. Ay, qué difícil. Seguramente acá. Tampoco. Ajá. De todas maneras, aquí. ¡Eh! Nada. ¡Ay, me salvo y salvo a mi compañera! ¡Ay, me asustaron bandidas! ¡Me encontraron! Necesitamos velas. ¿Saben dónde guarda las velas su mamá? Mi mamá no tiene velas. Hay que comprar velas. En cualquier momento hay apagón y nos vamos a quedar oscuras. Los terrucos. Los terrucos siempre vuelan a las torres eléctricas. Voy a salir un rato. Se portan bien y no se mueven de acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Solo falta Kevin y Nelson. Bueno, ahora que estamos solos aprovecharé para conversar contigo. Mamá, si es sobre estrella tuya... No es sobre estrella. Se trata de Nicole. Tú le gustas. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué dices eso? Yo la he estado observando. Tenía mis sospechas. El otro día que estrella vino trayendo a Kevin, Nicole estaba a punto de salir, pero se quedó para conversar con ella. Y luego quiso sacarme información sobre tu relación con ella. ¿Qué tal la imaginación? La tuya, de verdad. Seguro Nicole solo quiso ser amable. Y si le genera curiosidad, es normal. Mamá, tranquila. No te da películas en la cabeza. Mi amor, yo ya estoy bien grande para saber y darme cuenta cuánto una mujer tiene interés en un hombre. Y no te lo estoy diciendo para lavar tu vanidad, sino para que estés prevenido. Mamá, son ideas tuyas. Nicole es una mujer muy guapa, una muy buena persona, pero de ahí a que quiera tener algo con una persona como yo, con los problemas que yo tengo, soy una colección de problemas y de amarguras. Ay, mi amor, ¿quién no eres? Precisamente es por eso cuando puede... Mamá, no va a pasar nada. Lo que a mí nos quiero es tener una relación ahora. Sobre todo por lo que me dijiste anoche. Que estrella todavía... Aunque me cueste sentirlo. Bueno, ya estamos listos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué tal? ¡Vamos, Janito! ¡Muy bien! Hola, chicos. Mate, estábamos esperando para almorzar. Ay, gracias. Sí, yo tengo familia, nos podemos dar un gustito. De repente. Bueno, chicos, gracias, pero yo me imagino que ustedes querrán estar solos. No, mamá, si fue idea de Jano. Lo que pasa es que llamó a Buenos Aires y le dijeron que a su mamá le dieron de alta. Sí, si está en la casa de la tía, tranquila. Mejor, gracias a Dios. Sí, ¿no? Pero, qué raro. Estuve en cuidados intensivos solo un día. Qué exagerados resultaron en ese hospital. Bueno, con la enfermedad que tiene mi madre es mejor prevenir que lamentar. ¿No? Sí, mi amor, obvio. Sí. ¿Y si aprovechamos que ya está en casa de tu tía y la llamamos a saludar? ¿Por teléfono? ¿Así conoce Belén? O mejor, por Skype. Ay, Simba, qué buena idea. Porque justamente, ¿te acuerdas en Navidad la queríamos llamar pero no pudimos por... Bueno, todo lo horrible que pasó, pero es una buena idea, ¿no? Sí, sí, es una buena idea. Sí, lo que pasa es que mi mamá es chapada antigua. No tiene computadora, no tiene Skype. Bueno, pero por teléfono, aunque sea, así escucha la voz de Belén. La conoce. Mira, yo tengo un montón de saldo que no voy a usar. Así que, ya no, llama con...